De lo que todo el mundo está hablando a esta hora es de Tony Wicks, el árbitro. Vergonzosa actuación de Tony Wicks, una vez más, una vez más, porque su pasado es oscuro. Sí, un árbitro de mucha experiencia, reputación, pero también un árbitro que se ha equivocado de manera extraña en reiteradas ocasiones. Privó al venezolano Ismael Barroso de derrotar a Rolando Rolly Romero en la pelea estelar este sábado en la noche en Las Vegas, en el Hotel Cosmopolita. Un pasaje oscuro para el boxeo. Hoy todos los seguidores de este deporte están molestos. Tony Wicks, el protagonista. Cuando el árbitro es el protagonista, las cosas no van bien. Un desastre. Yo hacía un video después del combate hablando de esas cosas que se lo estoy dejando aquí. Busque el video aquí sobre la pelea, sobre el robo, la estafa, lo que usted quiera. La mano negra de Tony Wicks parando el combate en el noveno asalto. Horrible, horrible. Pero no es la primera vez decía que este hombre se equivoca de manera tan grosera. Necesita ser, necesita ser, necesita ser analizado, necesita ser investigado Tony Wicks. En el 2017, hagan memoria, en la pelea entre Andre Ward y Sergey Kovalev, que paró el combate en aquel octavo asalto para dar la victoria a Andre Ward. Pero permitió tres golpes bajos y no hizo absolutamente nada. Después salió y se disculpó. No, sí, no vi los golpes bajos. Si yo lo hubiera visto, no hubiera parado la pelea. Me equivoqué. I'm sorry. Lo siento. Discúlpenme. Si fui el protagonista, no debió ser. Mi trabajo no fue bueno. Su trabajo fue horrible aquella noche del 2017 y su trabajo fue horrible la noche, el sábado, el 2023. Son dos ejemplos solamente. La de este sábado, en el combate de Rolando Rolli Romero contra el venezolano Barroso. Y en el 2017, Andre Ward contra Sergey Kovalev. Hay que investigar a este señor. Estas son las cosas que dañan el deporte. Estas son las cosas que arruinan un deporte tan bonito como el boxeo, que de lo que todo el mundo está hablando hoy es de Tony Wicks. Y así no debería ser. Señor, usted no es el protagonista. Los protagonistas son los peleadores, los que subieron ahí. Que a propósito, una vez más quedó al descubierto Rolando Rolli Romero. Con muy poco boxeo, combate que no debió ganar, que iba perdiendo en todas las tarjetas. Iba perdiendo, pero por mucho. Se montó en la bicicleta de Carlos Vives. En vez de, óyeme Carlos, móntate en tu bicicleta. En este caso es, óyeme Roli, móntate en tu bicicleta. Se montó, se montó. Cuando le sintió la pegada a Barroso en el tercero, el izquierdazo que lo envía a la lona. Se montó en la bicicleta de Carlos Vives a correr. A correr se ha dicho. A correr se ha dicho. Y Barroso, el hombre de 40 años, 13 años mayor, buscándolo. El que lo golpeaba. Y después ese noveno asalto que más nunca olvidaré. No olvidaré lo que ocurrió en el noveno asalto. Primero, con el conteo que no debió existir. Porque fue un empujón. No fue un golpe el que le propinó Romero a Barroso. Y después, parando la pelea, donde nunca existió un golpe. Nunca existió un golpe. Y en el 2017, cuando le paró la pelea a Kovalev, también la excusa de Wicks fue decir que Kovalev no estaba tirando. Pero, ¿cómo va a estar tirando? Si le propinó a Andre Ward tres golpes bajos en ese octavo episodio y usted no hizo absolutamente nada. ¡Nada! Entonces, Tony Wicks necesita ser analizado. Y Romero, que al final, ¿qué va a decir el pobre? Yo quería seguir. La pelea debió continuar. Mi rival quería seguir. Por supuesto, el fanático también quería ver boxeo. El que pagó. Los que estaban mirando por televisión. Los que estaban ahí. Todo el mundo quería seguir mirando boxeo. Una injusticia tremenda la que se llevó a cabo esta noche sabatina en Las Vegas. Con un vencedor que no lo mereció. Y un vencedor que, una vez más, demostró que le falta mucho. Pero mucho. Rolando Roli Romero, que yo no sé cómo, cayó en un paracaídas en este combate. Venía de perder su última pelea contra Yerbonta Davis. Y lo premiaron enfrentándose. Primero iba a ser Alberto Pueyo. Y ahora, entonces, termina con Barroso, de 40 años, enfrentándose a Barroso por un título mundial. ¿Qué hizo Rolando Roli Romero para merecer esta oportunidad de ir por ese título mundial de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo? ¿Qué hizo? ¿Perder contra Yerbonta? ¿Y este es el premio? ¿Este es el premio? Entonces, no solamente es analizar a Tony Wicks, es analizar al boxeo. Que me expliquen bien por qué Romero, por qué se le dio la oportunidad de pelear por un título. ¿Qué había hecho? Y no es la primera vez que le dan una pelea. Sí, no es la primera vez que le dan una pelea. No, este muchacho que tiene mucha suerte. Y pidió a Ryan García, todo parece indicar que, imagínese usted, Rolando Roli Romero contra Ryan García. Eso vende. Pero son dos boxeadores que le faltan. Son dos boxeadores que para mí no están, no son boxeadores clase A. Pero usted ponga lo B o C o lo que usted quiera. F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, lo que usted quiera. Pero ni Rolando Roli Romero ni Ryan García son peleadores de clase A. Que venden, sí. Que se saben vender muy bien. Pero, boxísticamente hablando, no pertenecen a la élite. Así que fue un sábado de tristeza, un sábado bochorroso el que se vivió en las bellas. ¿Cómo la vio usted? ¿Cómo la tenía usted? Todos los jueces tenían ganando a Barroso, la mayoría de los aficionados. Todavía no conozco a alguien que me haya dicho, Roberto, Rolando, Roli Romero iba arriba. En mis tarjetas iba arriba. Ni una, ni uno, ni un solo comentario, ni un solo comentario. Y lo de Tony Wicks. Necesita ser investigado inmediatamente. Esa investigación no puede tardar. Esa investigación tiene que comenzar ya. Búsquenlo del 2017, la pelea de Andre Walsh y Gabe Covárez. Entonces, busquen esa y búsquenla de anoche. Necesita ser investigado inmediatamente, Tony Wicks, porque estas cosas no pueden continuar pasando en este deporte que tanto nos apasiona. Ahora los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Voy a interactuar con ustedes. Tengo todo el tiempo del mundo. Y lo voy a hacer como siempre en YouTube y en el Facebook. Si en la página de Facebook eso está creciendo de manera rápida, tremenda. Y el canal de YouTube. En los dos sitios el nombre es el mismo. El Café Deportivo de Beto. Para que ustedes abran sus corazones. Para que me digan si pudieron dormir tranquilos después de la estafa que se llevó a cabo en el Hotel Cosmopolitan en Las Vegas este sábado en la noche. ¿Pudo usted dormir tranquilo? ¿Sí? ¿Soñó con Rolly Romero? ¿Soñó con Tony Wicks? Para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. No se vaya muy lejos. Que regresamos en cualquier momento. ¿No se vaya muy lejos? ¿No se vaya?